Hola amigos de Feliz Éxito, mi nombre es David Mira y en este vídeo tenemos el placer de contar con Giovanni Chumacero. Giovanni es el youtuber del canal de YouTube Peruvian Life en el que podéis encontrar vídeos sobre Perú, sobre Latinoamérica y sobre curiosidades, cosas prácticas y sus viajes por aquella región del mundo. Hola Giovanni. Hola David, un gusto volver a colaborar contigo. Giovanni, recientemente has hecho un viaje a Ecuador, al país vecino, de bajo presupuesto, con poquito dinero y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué dirías tú a esa gente que no emprende sus viajes o no emprende en general sus proyectos con la excusa o con el motivo de que no tiene suficiente dinero? Bueno David, yo le diría que afronten sus miedos, sea cual sea su proyecto. Si es de viajar, pues que lo afronten. No es necesario tener mucho dinero para viajar, lo importante es moverte, salir de tu zona de confort. Como siempre tú lo dices David, hay que salir de nuestra zona de confort y afrontar nuestros miedos. Vamos a tener una experiencia que nunca vamos a olvidar. Qué importante es Giovanni, el saber vencer a tus propios miedos para poder abandonar tu zona de confort y poder vivir cosas nuevas, experiencias nuevas. ¿Nos podrías contar algunas experiencias positivas y algunas negativas de tu viaje a Ecuador? Bueno David, algo así negativo en Ecuador, pues creo que no he tenido. Ecuador me ha tratado muy bien, es un país muy lindo, gente muy amable. Pero si tengo que contar algo negativo, pues creo que es algo que viví cuando viajaba de Piura a Guayaquil. Y pues en el asiento del bus me tocó con una señorita y la señorita me preguntó si tenía internet en mi celular. Yo lamentablemente no tenía internet, le dije que no. Me dijo que quería mandar un mensaje a un familiar o a un amigo o amiga allá en Guayaquil que la esperaba. Y pues le dije, no, lo siento señorita, no tengo, no tengo internet. Y creo que los buses tienen Wi-Fi, pero pasando a la zona de Ecuador recién tienen Wi-Fi. Así que le dije, cuando pasemos la frontera ya voy a tener este Wi-Fi. Ahí usted puede entrar a su Facebook o no sé, pues para que mande su mensaje. Y así así la señorita me comentó que estaba escapándose de su esposo o algo así me dijo, me entendió. Algo así entendí, una pareja o alguien que la estaba explotando sexualmente aquí en Perú, en Piura. Ella se estaba escapando porque no le gustaba y rompió en lágrimas. Y pues eso me conmovió mucho. Es un problema que se da mucho en la frontera entre Perú y Ecuador de la trata de personas. Eso es lo negativo que yo podría decir. Y ahora bueno, ahora lo positivo, lo positivo pues fue todo, fue todo. Algo que me alegró mucho fue la victoria de Perú a Ecuador en Quito. Fue algo histórico ya que nunca le habíamos ganado en Quito. Y bueno, algo también, una anécdota graciosa fue cuando yo estaba en Quito y quería llegar donde mi amigo que me esperaba. Entonces yo agarré un taxi y le dije, amigo, ¿cuánto me cobras de aquí hasta el canal Ecuaiza? Y el cobrador me dice, no, suba nomás, es con cronómetro. Yo no sabía, pues, perdón, el chofer, el cobrador es acá en Perú. El chofer dijo, este, sube, es con cronómetro. Subí y el señor, el taxista me trató muy bien, me comenzó a hablar de su país y cómo era, cómo yo debería hablar aquí también en Ecuador para que no me engañen. Hasta me regaló un periódico de Ecuador que ahí lo conservo, me gustó muchísimo. Y bueno, pues, también lo gracioso fue que cuando yo vi el cronómetro, yo pensaba que era por kilómetros recorridos. Y creo que no, en Ecuador es por minutos. Entonces cuando había semáforo en rojo, yo me fijaba que el cronómetro seguía corriendo. Y yo dije, wow, ¿cuánto me va a salir? Y lamentablemente, bueno, afortunadamente no me salió muy caro la carrera, pero bueno, fue una anécdota graciosa que me pasó. Qué lástima, Giovanni, lo de la trata de las personas es algo que espero que esta lacra se acabe pronto. Y qué bueno, por el contrario, el poder haber entrado en el estadio, no en Quito, y ver ganar a tu selección frente a Ecuador. Y ya que has hecho el viaje solo, y como bien sabes, yo el año pasado viajé solo a Chile, a Isla de Pascua, atravesé Bolivia, llegué hasta Perú. Hay mucha gente que le da miedo viajar sin un compañero de viaje, y si no lo tiene, prefiere quedarse en casa por temor a él mismo y por lo que dicen los demás. No, es que si vas solo te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. ¿Qué dirás tú a esta gente y qué experiencia tienes tú de haber viajado solo? Bueno David, el miedo es algo normal. Todos tenemos miedo de alguna forma al afrontar algo. Cuando queremos hacer un proyecto, tenemos miedo al fracaso. Cuando queremos estudiar una carrera, tenemos miedo a si es que nos gustará la carrera, o si en el futuro seremos unos buenos profesionales, y en fin, hasta cuando uno se enamora tiene miedo, si es que ese amor será correspondido o no. Lo mismo pasa al viajar. A mí me decían muchas cosas de Guayaquil, que era peligroso, que no viaje, que me iba a pasar algo, que me iban a robar, y que no iba a volver a Perú, o iba a perder todo, mejor dicho, ya en Ecuador. Y que no me confié mucho en mi amigo que me iba a dar hospedaje, que tal vez no me podía hospedar, y tanta cosa. Pero yo me decidí, y afronté mis miedos. Me fui a Ecuador, motivado también por ustedes, por el público que me ve en este canal de YouTube, y en tu canal, que estoy apareciendo también. Y por la selección de Perú, que estaba jugando un partido muy importante. Entonces eso me motivó mucho más a afrontar mis miedos, y a salir de mi zona de confort. Y en verdad fue una experiencia inolvidable, ya que lo único que te llevas cuando partes de este mundo son las experiencias. Y eso es lo que algunas personas no entienden, ¿no? Los bienes materiales no te los vas a llevar, y no tienen mucha importancia cuando sales del apego. O sea, hay que salir del apego de las cosas materiales, y enfocarse a vivir experiencias. Nunca vas a olvidar, yo al menos nunca voy a olvidar este viaje que hice Ecuador a Guayaquil y a Quito. Fue fabuloso. Y bueno, cuando tú viajas, abres más la mente. Conoces a otra gente, y tu forma de pensar cambia. Te das cuenta que las fronteras están solamente en la imaginación. En ocasiones, para abandonar tu zona de confort, lo que hace falta es un motivo. Y veo, Giovanni, que tú lo encontraste en ser fiel a tus seguidores, ¿no? Que te queríamos ver, yo fui uno de aquellos que te dijo, a ver si puedes ir al estadio, y no puedes hacer una grabación, que la podamos sentir y vivir. Y también, eso, que cuando tienes el motivo suficiente y abandonas tu zona de confort, es cuando te permite vivir esas experiencias que tú dices, que son los que van a entreguercer tu vida, y un día, en el futuro, cuando seas mayor o en el hecho de muerte, no creo que recuerdes si tuviste un coche caro, una casa cara. Yo creo que recordarás esas experiencias que has tenido, esos viajes, esas personas que has conocido en tu país, en el extranjero. Y bueno, ya que estamos, Giovanni, y que has ido a Ecuador, ¿no? ¿Nos podrías decir, para aquella gente que estemos interesados para ir en el futuro a Ecuador, qué es lo que nos podemos encontrar ahí? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Ecuador? Bueno, David, lo que me gustó de Ecuador fue, en verdad, todo, ¿no? Tiene unos paisajes hermosos. La sierra de Ecuador es mucho, es muy hermosa, muy hermosa. Es un paisaje verdoso, muy verde Ecuador. Es un país muy organizado. También es muy organizado para el turismo. Trata bien al turista. Está todo bonito. O sea, tú en cada ciudad que vayas, siempre encuentras tours turísticos. Además, la comida también es muy saborosa y las personas son muy educadas. Son gente muy culta en Ecuador. Eso es lo que me gustó. Además del clima, hacía mucho frío en Quito y en Guayaquil hacía calorcito. O sea, esa combinación de ese país con muchos climas. Es hermoso, en verdad. Yo me enamoré de Ecuador, en verdad. Pues qué bien que pinta todo eso. El clima, la gente, la gastronomía. Yo, la verdad, porque me quedé sin tiempo y ya hice Chile, Bolivia, Perú por tierra. Y si hubiera tenido más tiempo, hubiera seguido a Ecuador, a Colombia. Porque tenéis allí, en esta zona de Latinoamérica, paisajes muy bonitos, gente muy buena, mucha gastronomía también. Paisajes espléndidos, mucho mejores que aquí en Europa, ¿no? Que es todo bastante más a pequeña escala. Y todo, no sé, los Andes, por ejemplo. Yo pude subir a un volcán, el volcán Las Car, de 5.500 y algo. Y eso aquí, en los Alpes, de 4.000 y algo no pasas, por ejemplo. Pues nada, Giovanni, te voy a pasar por última vez el turno y te despides un poquito de la gente. Bueno, David, gracias por la oportunidad nuevamente. Y un saludo a tus suscriptores y también a mis suscriptores. Quiero invitar a tus suscriptores a pasarse por mi canal. Y a los míos a pasarse por tu canal de Félix Asito. Que, bueno, también haces buen contenido y te va muy bien en tu canal. Muchas gracias y hasta luego. Espero volver pronto a Ecuador. Bye, bye. Pues ya sabéis, amigos de Félix Éxito y seguidores de Peruvian Life. Visitad nuestros canales y así nos apoyáis. Tenéis el canal de Peruvian Life, ¿no? El canal de Giovanni, en el cual vais a encontrar vídeos sobre Perú, sobre rankings de la zona, sobre curiosidades, sobre sus experiencias viajeras. Yo os digo, habla de Chile, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, de muchos sitios. Incluso en Nueva Zelanda, últimamente, porque se van a enfrentar contra ellos. Y el feliz éxito, ya sabéis, tenéis contenido positivo, contenido motivador, para que trateis de ser felices y de alcanzar nuestros sueños. Dejadnos un super like en este vídeo si os ha gustado. Compartidlo con la gente y así nos ayudáis también a que llegue a muchas más personas todo este contenido. Suscribiros a nuestros canales, como decíamos, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!